El Barón Bigote Rojo Oficiales y soldados de la unidad Los he reunido aquí para seleccionar a uno de ustedes para una misión muy importante Limpiar los cielos de ese gusano abominable, el Barón Sanfón Bigotes Creo que la mejor forma de decidirlo es con un sorteo de pajas Como siempre, la paja más larga gana Caballeros, pueden sacar Felicidades, Capitán Porcalier Te esperará al amanecer Perdona, amigo Porcalier Es que tenía que tomar su lugar Tiene esposa y seis lechones En algún lugar de Alemania Por derribar aviones enemigos de forma muy extraordinaria La Cruz de Hierro ¿Cruz de Hierro? ¡Ya estoy harto de cruces de hierro! Lo que quiero es una larga licencia para ir de parranda y divertirme con hermosas mujeres Y si no me lo dan, no vuelvo a derribar aviones en forma muy extraordinaria Miren nada más Ahí está ese pequeño alemancito Voy a enviarle una muestra de aprecio ¿Qué es esto? Estimado Barrón La rosa es roja La violeta es azul La gallina cobarde Lo mismo que tú Se papanatas Y escribió Barrón con B minúscula Cosdata En las flores va una amiguita mía ¡Contacto! ¡Vamos avión! ¡Contacto! ¡Oh avión soquete! Ahora verás Cuando yo digo contacto ¡Es contacto! ¡Quieto avión! ¡Quieto! ¡He dicho quieto avión! ¡Párate tonto! ¡Quieto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ah! ¡Ya vi que te ocultaste ahí! ¡Cobarde cazador de barrones! ¡Voy a contar hasta tres! Y si entonces no te rindes ¡Voy a sembrarte en la tierra! ¿Oíste? ¡Uno! ¡Dos! ¡Voy me te jatorpe en estruja! ¡Párate bolsme! ¡Si no eres un cobarde! ¡Ven y pelea tonto! ¡Donde quiera que estés! ¡Esto lo pagarás con... ¡Voy a hacer $30! ¡Se lo haga! ¡Atenas! ¡Suscríbete! ¡Bomba Fuerra! ¿O no otra vez? ¡Ponte a rezar, Conejo! ¡Máxima potencia! Parece que va directo a las municiones Sabía de los ángeles del infierno, pero no los había visto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!